Esto es Informativo Atlanta en Telemundo 47. Noticiero 47, Telemundo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Informativo Atlanta en Telemundo 47. Soy Jorge Buso y esto es lo más importante. Al término de su más reciente debate, los candidatos a la alcaldía de Atlanta sí se expresaron de la comunidad hispana que reside en la ciudad. Quiero asegurar que la comunidad hispana se sirva bien, así que todas las comunidades se sirven bien. Voy a tener individuos latinos en mi gobierno, en mi administración, así que ellos serán lado a lado y lado a lado conmigo. Entendemos que tiene que asegurar que todos tengan una oportunidad igual, si están tratando de trabajar en la ciudad o si están tratando de obtener un permiso o un contrato. Es importante que incluyan a todos en la gobernación de esta ciudad. Y el piloto de origen colombiano, Carlos Llano, celebró con la prensa, patrocinadores y amigos, su victoria en la categoría Petit Le Mans, lo que lo perfila con buenos proyectos para el próximo año. Sí, muy contento, muy contento porque era mi primera vez en el carro y tuve mi primera vez, mi primera victoria, entonces eso me pone muy seguro para el próximo año correr todo el campeonato. Recuerde que esta y mucha más información está en nuestro sitio de internet y al alcance de su celular en Atlanta a la mano. Hasta aquí con las noticias, siga con Telemundo 47. Soy Jorge Buz. Noticiero 47, Telemundo. Informativo Atlanta en Telemundo 47.